Ya me acordé, ya me acordé a quien le gusta, Iluyasha Es que no se me va a la hora, no se me olviden las cosas Tantos canelazos anoche ya me dejaron Entonces yo decía, ¿qué personaje me hablan? De repente me encuentro esto y me luché y le dije, ah claro, yo soy la voz de Ahome, claro ¿Qué onda con Iluyasha? ¿Por qué les gusta tanto Iluyasha? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? De su infancia, bueno usted tiene como 47 años de su infancia, usted tiene 12 años nada más Ah, no se va a la infancia, tiene que actuar así su madre A ver, vamos a hacer la voz de Iluyasha aquí Hay tres etapas muy importantes de Iluyasha, ¿cierto? Que es la onda romántica, la onda chistosa y la onda de guerra, de batalla ¿Cierto? ¿Cuál de las tres quieren escuchar? ¿Cuál de las tres quieren escuchar? ¿Cuál de las tres quieren escuchar? Bueno dos Ya ninguna ¿No saben quién es? Oigan más que para acá, por favor Ahora puedes, ¿quién? ¿Pero qué eres, no? ¿Usted también? Por supuesto, se no es de Iluyasha O a nuestros sichu gueλλas, por supuesto, se no es de Iluyasha Oigan, a ver, vamos a hacer una cosa Yo voy a hacer la voz de un yasha Y ustedes van a hacer la actuación, ¿sí? ¿Ok? Se tienen que mover y toda la cosa ¿Ok? Y la flecha Entonces, podemos hacer una primera escena Donde No, yo creo que Mejor ella, a ver, pasa para acá Vamos a hacer una escena romántica Ay, yo sé, no la vas a hacer No te lo entiendo En todo caso No, 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 no Vale, sí, de pronto Oigan, me prometieron algo Oigan, no, mira, cuando termine ese show Hay unas chicas ahí Que quieren platicar contigo en privada Usted no es una de ellas, ¿o sí? Ah, parece que sí Bueno, ahorita lo platicamos Vamos a hacer algo Que voy a hacer la voz En una onda romántica, ¿les parece? Y entonces Usted Quédese por acá Y si quiere usted se va acercando, como actuando, ¿sabes? Así como Así de, yo, tu mujer, a un y etc Y usted, pues muere Y también puede mover la boca como si estuviera hablando, ¿ok? ¿Sí? Entonces Voy a hacer algo Esperen un poco Bueno, entonces En la onda romántica sería Acuérdese, usted, muévese con un yasha Préstele el colmillo Por favor Que con cuidado Porque es de oro o no sé qué, ¿ahogo? No, pues es de acero o de oro No No es del contrario De verdad Entonces usted acuérdese ¿No? Mueve la boca y todo y va a llegar su amor Entonces, ahí va El próximo yo me voy a verte Quiero decirte aún Que te amo Que te adoro Pero hay un problema aquí Que también tengo a otra mujer Esa mujer se llama King Q Para ti tranquila, hombre, porque A ti te atiendo de lunes a viernes Y a ella los sábados y amados Y quiero decirte que bueno, también Tienes que entender que los veranos Me doy mis besos Con el monje mi loco Ya se ha sido un perucho Medio durmañoso Pero bueno Olvidémonos de la letra anterior Y me parca Así que te amo Que te voy a decir Te voy a decir No te voy a besar Te voy a decir A uno Que yo a ti Te amo Un aplauso por favor Para las actrices Ahora pasa de comillo De acero aquí a Ahí va esta onda Ya saben cuando se pone Entonces Haga de cuenta Que aquí hay Pues no sé Un Shamanu O un este Naraku Igual Usted tiene que actuar Y toda la cosa Entonces Primero así Un pose de guerra Después como de ¿Sí? Haga de cuenta Que de fondo Está la música Algo parecido a eso Puede ser Y entonces De fondo Está la música Y el hop theater De su casa Explota Algo de Y en eso Dicen Yasha Maldito narco Quiero decirte No soy narco Porque me veo a mí Ah no Ya sé Por la boca Lleva otra vez Pero hágate cuenta Que narco Está con la boca ¿Sí? Entonces Maldito narco Quiero decirte Que es la última vez Que te metes Con mis dos mujeres Ellas me pertenecen Idiota Recibe a mí Carras de acero Y de pasada También a mí Colmillo de acero Un aplauso Para la presa Un aplauso El mundo Es de cambiar Para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso